Exa FM solicita su colaboración para encontrar al sujeto que la despojó de su identidad. Tiene entre 15 y 40 años. T es entre clara y morena. Ojos no claros, pero tampoco oscuros. No es alto ni tampoco chaparro. Y no porta ningún tipo de arma. Como seña particular, no tiene señas particulares. Cuidado, es un profesional y puede pasar desapercibido entre la población fácilmente. Se ofrece un millón de dólares como recompensa. A todas las personas que en este espacio esperaban escuchar Radio Diablito, les pedimos una disculpa pues desafortunadamente alguien o algo han tomado la identidad de Exa FM y por esta razón no es posible salir al aire como ustedes esperaban. ¿Qué les parece si para que no se nos desanimen, seguimos con el ritmo reguetonero y ahora sí, vamos con Looney Tunes y su cara bonita. Que no me niegues esa cara bonita. Looney Tunes es pero que no se nos desanimen. ¡Espera lo que somos caramelo!